Los federales atraparon al Señor de los Cielos. Al fin te tengo, Aurelio Casillas. Pero los aliados preparan su escape. Tenemos que sacar libre a Casillas lo antes posible. En cambio, sus enemigos... Ya todo está arreglado para que mañana mismo el Mandy mate a Casillas. Preparan su muerte y la de su familia. No te preocupes, Aurelio. No te vas a morir solo. El Señor de los Cielos. En su semana de estreno, esta noche a las 10.09 en Pim. Aquí en Telemundo. ¡Gracias!